El Ministerio de Educación les pidieron la renovación de la certificación de partida de nacimiento. La verdad es que en primer lugar queremos pedirles disculpas a la población porque es demasiada gente la que está viniendo, es a nivel de todo el municipio y solo la es demasiado grande, no nos estamos dando abasto. Sin embargo, estamos tratando de atenderlos lo mejor posible, ya que todas las escuelas están pidiendo las certificaciones. Entonces, ahorita estamos tratando de programar la entrega de las certificaciones para no hacer gastar a las personas de que vengan del área rural y que tengan que venir a perder el día y regresar otro día. Entonces, estamos pidiéndoles su comprensión, ya que los libros no los tenemos acá en la sede, sino que los libros están en la municipalidad. Entonces, por eso es de que hemos tenido un poquito de contratiempo con eso. Si tuviéramos los libros acá, creo que el trabajo sería más rápido, pero no es así. Del Ministerio de Educación fue que les pidieron porque en muchas certificaciones que solo se les sacaba y a veces no llevaban bien el nombre o incluso en las certificaciones anteriores los nombres iban con mayúsculas, completa la palabra, entonces como que no se veía bien si llevaba alguna tilde, algo más ahí que se pueda diferenciar. Sin embargo, ahora lo que necesitan es la veracidad del documento. Nosotros estamos tratando de entregar un trabajo eficiente y efectivo, sin alteraciones, y si hay algún documento que anteriormente no estaba bien, les estamos pidiendo a las personas que puedan llevar el proceso correspondiente, que es notarial o judicial, para poder arreglar las certificaciones. No así, simplemente arreglarlo y ya que no tiene ninguna validez. La certificación tiene un valor de siete quetzales cada una y las personas en el momento que lo vienen a recoger pueden solicitar las que consideren conveniente. Tengo entendido que es a nivel del departamento. Ahorita estamos ya en línea con otros departamentos, específicamente Guatemala, entonces cualquier certificación ya lo podemos extender acá, como para evitarles el gasto de que las personas puedan viajar a otros departamentos. No estamos en línea con todos, o sea a nivel nacional, pero sí ya en julio, a partir de julio esperamos en Dios estar en línea para poder atender a las personas que están inscritas en otros departamentos.